Ahora el micro de Amichi, en este caso sobre el estructurado en el entrenamiento funcional. Mirá. Mi nombre es Marina Faes, soy profesora en Amichi Formación y Fitness y Salud y estoy encargada de la coordinación del instructorado en entrenamiento funcional. Este instructorado está dirigido a todas aquellas personas que quieran interiorizarse en esta nueva técnica que es muy aplicable en varios ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra tarea. Puede ser en el ámbito deportivo, puede ser en el ámbito del fitness o incluso con poblaciones especiales. El entrenamiento funcional abarca conceptos teóricos y prácticos acerca de la neurofisiología, el funcionamiento real y natural de nuestro cuerpo y las funciones que nos han sido de alguna manera diseñadas. En base a estos conceptos, trabajamos sobre ejercicios que involucran cadenas musculares, movimientos en todos los planos del espacio, para así lograr una formación integral de nuestro cuerpo en funcionamiento. Este instructorado se cursa de manera semipresencial, es decir, una vez al mes, en donde comenzamos a las 8 y media de la mañana, abarcando las materias teóricas y prácticas o de manera regular en un cursado semanal de dos veces por semana, dos horas y dos horas. Los invito a anotarse en este instructorado en Amici Formaciones Fitness y Salud, San Martín 1376 o a través de la página web para obtener más información www.amicivirtual.com.ar